...el cómo quedarían los precios a partir del aumento o lo que se van a encontrar ustedes a partir de este fin de semana para que vayan sacando los cálculos, a ver qué compran o para ir cocinando entre semana. La carne vacuna con hueso de primera, lo que se llama asado criollo también, 160 pesos. El vacío punta de espalda, 250 pesos el kilo. Todo esto que estamos hablando es por kilo. La costilla, 230 pesos por kilo y la entraña, 280 pesos por kilo. La carne molida, 110. Hay gente que dice que nos quedamos cortos con estos precios. Debe ser también, por ejemplo, Federico, a criterio de cada comerciante. Claro, a criterio de cada comerciante. Siempre se da un valor de referencia y por ahí hay lugares que cobran más caros. Estos son valores de referencia, pero hay lugares que son mucho más caros. Así que por lo menos, por lo menos, van a tener que gastar esto el fin de semana. Y así que saben que va a venir el aumento. También nuestra compañera Sofía Berrón salió a las calles a hablar con los carniceros. Y esto le contaban acerca del aumento que se va a reflejar en los próximos días. El fin de semana más o menos un 15% alrededor de lo que ha aumentado la carne. Kilo de asado te estás costando 260, kilo de milanesa 180, la blanda está en 230. Sí, eso es más o menos lo que ha aumentado la carne, un 15%. La gente consume menos, la que consumía, por ejemplo, un kilo de bife, ahora te consume 700 gramos. La venta ha bajado bastante, muchísimo. ¿Qué porcentaje más o menos? Y un 20, 30% seguro ha bajado. Y se vuelcan por carne más barata, como por ejemplo la molida, los cortes de blanda más baratas, carne para la olla. Porque mientras más aumentan, menos se vende. Ha subido aproximadamente un 20%. Sí, ya hace rato viene mermando, ya no se compra de a kilo y demás, sino por ahí tres bifes, cuatro, un cuarto de molida. Es muy mermado. Creíamos que después de los aumentos, antes de la fiesta, ya se iba a normalizar, pero no. Se va aumentando y no sabemos bien el motivo. Cuesta mantener, digamos, el precio que uno viene tratando para que la venta no baje. Pero bueno, en algún momento lo tenés que aumentar. Y eso tiene sus consecuencias, obviamente. Sí, por ahí se va el consumo más al pollo o al cerdo, que se ha quedado un poco más el precio estancado, digamos. Bueno, ahí lo señalaba, ¿no? Claro. Se van hacia otros cortes de carne, que también van a aumentar su precio. Todavía no se sabe cuánto, pero lo que sí sabemos es que la carne vacuna es entre un 15 y un 20% a partir de este fin de semana. O en lo que va de esta semana, cada carnicería lo va a ir aplicando seguramente como su proveedor lo diga o directamente cuando le traspase el precio. José Rizzo también destacó ayer que esperan que febrero sea un buen mes, ya que diciembre y enero fueron buenos meses para la demanda. Esperan que febrero también lo sea a pesar del aumento que se viene para estos días. Gracias.